Por mi parte, el más lindo, el más grande y amor. Humados infelices. Es tabaco, es poquito tabaco, no se me vayan a asustar. Fumo poquito tabaco, porque humados infelices, ayer salió una muy buena... ¡Ay cabrón, me estoy prendiendo! Bueno, humados infelices, muy buenas tardes, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrón de los jodidos. Humados infelices, en este video te voy a contar dos buenas noticias. La primera, pues ya nos pusimos bien verdes, ya se declaró inconstitucional el hecho de que te detengan por tener poquita marihuana. Humados infelices, maldita sea, ya podemos sacar nuestro permiso para aportar, plantar y hacer dos, tres cosillas. De eso te hablaré, también te hablaré, humano infeliz, pues de cómo Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, está siendo un pinche perro oso, compa. Hágan de cuenta como los emojis, pinche perro oso, fue ahí a la mañanera pensando que AMLO le iba a abrir la puerta, este, claro, por supuesto que no, el presidente hoy le respondió y le dijo que él no es la FGR, perro, que vaya con un juez, AMLO no es juez. Humados infelices, de eso te hablaré, maldita sea, hola, yo soy Macalacaca, tu pinche líder espiritual, me acordé que ya me presenté, perdón, es que ese tabaco anda potente. Humados infelices, primero lo primero. Se declara inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Humados infelices, la noticia ayer se dio y justamente ayer muchos marihuanations se dieron cita y comenzaron a prender, parecía que se prendió el cerro, puro pinche humo verde, adiós, gracias. CNN dice, con ocho votos a favor, se invalidaron cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo recreativo de la marihuana en México. Humados infelices, esta es una muy buena noticia. Según eso, para poder, atención, para poder sacar permiso, aquí están los pasos, mira, cómo tramitar un permiso a través de la COFEPRIS, mira, aquí dice, cómo tramitar un permiso en COFEPRIS para el uso lúdico de la marihuana en México, paso a paso. Y aquí están, putos, ¿ustedes creen que no me fijé? O sea, huevo. Miren, esto quiere decir que desde ahora bastará con presentar tu petición para el uso lúdico y recreativo de la marihuana ante la COFEPRIS. Para ello, te dejamos los siguientes pasos. Primero uno, primero uno, número uno, ya se notó que ando bajo acá, ¿verdad? Número uno, descarga el formato de la COFEPRIS, hay que descargar el formato. Número dos, llena los espacios con tus datos. Sencillito, ¿eh? Para marihuanos, para marihuanos paso a paso. Número tres, tras completar el formato, imprímelo, saca una copia del documento y de tu INE. Paso número cuatro, asiste a las oficinas de la COFEPRIS en la Ciudad de México, Colonia Nápoles. Tengo que ir hasta Ciudad de México, me imagino que en cada estado hay unas oficinas de COFEPRIS, porque si no, pinche turismo marihuana a Ciudad de México, nada más por el permiso, ¿verdad? Punto número cinco, dentro de las instalaciones, busca el Centro Integral de Servicios, Atención Ciudadana, en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde. Y número uno, no requieres de... y número... Y último número, no requieres de cita previa. Era innecesario ese último número. Humanos infelices, así está la cosa. ¿Ustedes qué opinan? Este, ya hay que irle perdiendo miedo a la WID, se va... El gato ya se despertó. ¡Meow! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Espérense! ¡Meow! ¡Vente! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Ven! ¡Te quieren conocer! ¡Ven! ¡Te quieren conocer! ¡Miren nada más al mayoneso! ¡Es mi nuevo gato! ¡No! ¡Aca, cállale, güey! ¡La gente te quiere ver! ¡Es el mayoneso! ¡Lo adopté hace cuatro días! ¡Nos estamos llevando bien! Ayer, este... El cabrón se le atoró su primer mojón. Los primeros mojones que echa. El cabrón se desesperó porque no le salía bien. Y ahí anduvo corriendo por toda mi casa con el pinche mojón a la mitad. ¡Hijo de la chingada! Pero ya lo superó. Está comiendo bien. ¡Humanos infelices! Así está la cosa cambiando de tema. ¡Humanos infelices! Tú ya bájate, compa. Aquí vas a estorbar. ¡Cállate! ¡Humanos infelices! ¡Checa! Aquí la información. Pinche payaso de Silvano Orioles. El narco gobernador de Michoacán que Estados Unidos lo acusa de narco. Aquí en México también se le acusa de narco, pero nomás ningún juez anima a agarrarlo. El punto es que este pinche bufón, el gobernador, pues fue a Palacio, muy iluso, pensando que el presidente lo iba a recibir. Según él, según sus puñetas mentales, ahí trae las pruebas donde dice que el narco ayudó a Morena a ganar en Michoacán. ¡Humanos infelices! ¡Michoacán, Sinaloa, Chihuahua son narcoestados, guerrero! ¡Narcoestados! A ver si Morena, a ver si Transformación logra cambiar el rostro a esos estados llenos de narcos. Pero Humanos infelices es un narco, que es gobernador todavía, ahí va a ser su pinche circo. Los medios Humanos infelices básicamente le están echando la culpa a Amblo. Fíjense cómo los medios de comunicación, en lugar de exigirle al gobernador que arregle la violencia en su estado, básicamente los medios les encanta esto porque graban a este infeliz de Silvano, básicamente pues diciendo de que Amblo no lo quiere recibir, que es culpa de Amblo lo que pasa en Michoacán, cuando este sujeto es un narcotraficante, Humanos infelices. Así está la cosa, ¿ustedes qué opinan? La gente en los comentarios obviamente se están burlando de este patético infeliz. Miren aquí, los momazos no pueden faltar, miren Silvano Urión. Está muy bueno este momazo, ahí con Forrest Gump. Yo creo que son del mismo nivel intelectual, Silvano y Forrest Gump, yo creo que se van a entender, se van a compartir los chocolates. Humanos infelices, la gente pues cagándose de risa, ya lo están vistiendo como payaso, llegó desde tempranito, llegó y por ahí los de Palacio se compadecieron y le pusieron un banquito a este infeliz de Popó, que es esclavo de los narcos. Humanos infelices, ahí está la cosa. En la mañana era al presidente le preguntaron, presidente, ¿qué opina de que Silvano está afuera? Y el presidente dijo, yo no lo voy a recibir porque yo no soy FGR, yo no soy autoridad judicial. Este, ¿qué tiene en la cabeza Silvano? El presidente dijo, voy a cuidar, este, ahora sí que pues, lo presidencial. Imagínense que este pendejo se le ponga a gritonear, a empujar al presidente. Por eso el presidente dijo, no, no, tengo que cuidar, este, lo presidenciable que soy, compa. Y es probable que por eso lo mandó a la verga. Además porque no le conviene al cotonje tenerlo cerca. Es un narco gobernador, por eso el AMLO ni de cerquita, compa. Humanos infelices, los medios de comunicación, en internet, mucho periodista está diciendo mentiras, tirándole al gobierno. Aún los niños con cáncer, dicen que los niños con cáncer, que el gobierno deja morir a los niños con cáncer. Cuando los que los dejan morir son las farmacéuticas que escondieron las medicinas para golpear al gobierno. Esto la televisión te lo dice. La radio en los estados donde no está Morena, básicamente le dicen a AMLO asesino por las muertes de COVID, los niños con cáncer. No sabía que había tantos niños con cáncer en México hasta que entró Morena. Yo ni en cuenta que había niños con cáncer en México. Nomás entró Morena y hay un chingo de niños con cáncer. Fíjense las maravillas de los medios de comunicación. Sacaron de la nada niños con cáncer, maldita sea. Humanos infelices, así está la cosa. Debemos de ser astutos. ¿Ustedes qué opinan? Comparte este video. Hoy en la noche hay en vivo, se va a poner bueno. Sáquenme su permiso para fumar weed. Yo fui Macalá Keshe. Comparte este video. Adiós. Gracias.